Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taro Medium, mi nombre es Macarena. Rápidamente vamos a la campana, si ser divinos no te olvides por favor de suscribirte al canal si eres nuevo. Si eres nuevo te cuento que el sonido de la campana es una frecuencia muy alta de frecuencia, de vibración, ¿sí? Y lo que hace es abrir un portal para que ustedes, ¿sí? Para que ustedes se comuniquen más, como les explico, más ampliamente con la espiritualidad, ¿sí? Y por favor en este momento de la campana y de cualquier campana del mundo o donde estés, en ese momento tú agradece. Esa es la razón principal de los cambios. Ahora sí, va campana a ser divinos. Excelente. No sé qué es lo que estoy sintiendo. Hay alguien que te va a respaldar. Hay algo o alguien, todavía no lo sé. Energía para mi ser divino, por favor, quédate hasta el final porque vamos a clarificar qué es lo que estoy sintiendo yo. Es como que veo un montón de personas, nuevamente las posibilidades. Estaba bajo el mazo, las posibilidades. Las posibilidades. Es como que se te abre un abanico de posibilidades o de personas que llegan o un grupo que integras. Algo que tiene que ver con que, como la palabra respaldo. Vamos a ver qué significa. Posibilidades, respaldo. La carta de la política, siete de espadas. Esta carta no me gusta. No me gusta. Habla de personas que mienten. Ay, ser divino. La carta de la pena, nueve de espadas. Sí, hay algo que vas a tener que buscar respaldo, pero no pensé yo que era por algo que tienes de tristeza. ¿Qué es lo que te tiene tristeza, divino? La duda. Pero dale con las espadas, eh. La duda. La esquizofrenia. Una carta final, por favor, para la energía tuya. Esta es energía tuya. Energía para mi ser divino, por favor. Y sí, no todos estamos contentos todos los días. La tristeza forma parte de una de nuestras emociones. Sí, la duda también. Me encanta. La carta de la fuerza. Gracias, gracias, gracias. Esta carta, digamos, que anula todo el resto porque es un arcano mayor. Es la carta de Leo presente. Es la carta de la fuerza. Es la carta que te va a sacar de ese estado lastimoso que estamos acá. ¿Vas a tener respaldo de alguien? Sí, hay alguien que te está, a ver, stop. Hay alguien que te está causando una gran pena también. Pero es como que tú todavía no le has puesto, yo te puedo decir, esta carta del siete de espada me está molestando. Hay alguien que va a aprender una gran lesión divina. No es un karma, sí, pero sí es como ese siete de espada, ¿no? Me está gustando. Clarificame el siete de espada, por favor. Un tres de copas, chicos. Yo no quiero pensar que esto se trata de un triángulo amoroso, un triángulo romántico, pero la carta de la mentira y la carta del tres de copas, ustedes hagan la suma. Sí, sí, tres de copas, la mentira y los conflictos. Aquí hay una persona que se ha metido en tu vida, sí, literal, que se ha metido en tu vida. Por eso la pena y la tristeza. Si no es un triángulo romántico, es alguien que te ha dado, te ha clavado el cuchillo por la espalda. Acá hay un trío, puede ser una amiga, un amigo, una persona del trabajo. Ahora, déjame decirte que esta persona, desde el principio ya escuché, que es como que va a aprender una gran lesión de vida, una gran lesión de aprendizaje. Vamos a pensar que es esta persona y no eres tú, aunque tú también tendrás que aprender tu lesión. Si bajo el mazo tengo la carta del cuatro de bastos, tú vas a salir de esta situación, sí. Va a costar un poquito también, porque tengo muchas espadas en tu lectura en el día de hoy, sí. Por favor, ten en cuenta que estas lecturas son generales y son fundamentalmente atemporales, sí. Del momento que llegues, es el momento que debes escuchar el mensaje. Acá hay una persona, y lo voy a ver si tiene que ver con tu personita especial, sí. Acá hay una persona que miente, acá hay una persona que tiene otra persona, y acá hay una persona que a través de eso se abre conflictos. Conflictos de todo tipo, sí. Conflictos de faltas de respeto, conflictos de... Haga un esfuerzo. Haga un esfuerzo. ¿Por qué? Haga un esfuerzo. Futuro, por favor. Futuro del amor romántico. Estoy hablando de tu amor romántico. Lozaña, madre querida. Voy a tomarla de arriba. Voy a tomarla de arriba. Bueno, tu futuro. ¿Se acuerdan del cuatro de bastos que les mostré que estaba bajo el mazo, que era el matrimonio? Bueno, el matrimonio. Atraiga a su alma gemela. Sea lo que sea que estás pasando, ser divino. Tu futuro, si tú estás triste por un amor, tu futuro es que eso se va a solucionar porque va a haber alguien que va a aparecer, si es soltero o soltera, que va a ser tu alma gemela. Si esta persona que está acá mintiendo y haciendo conflictos también puede ser tu alma gemela, que están pasando por el momento de transición. Un momento de transición de las almas gemelas es cuando hay alguien que se mete, si se mete alguien en el medio. Y luego, luego con esta carta de la fuerza, es como que se comienza a iluminar el proceso. Es un proceso obligatorio de las almas gemelas, si. Busquen un video que tengo yo en el canal de las almas gemelas que yo les explico, inclusive con experiencias mías, experiencias de vida. Muy bien. Vamos a ver qué siente tu personita especial. ¿Por qué es? Ay, qué bonito. Diez de copas, ser divino. Yo te acabo de decir matrimonio, diez de copas, familia reunida. O sea, es como que toda esta cuestión oscura, por eso te dicen que hagas un esfuerzo, viene a traerte, esto acá seguramente puede haber sido en el pasado, este triángulo amoroso, este engaño, estas mentiras. Tú es como que creces, tienes como una madurez emocional y te dice el tarot ahora, haz un esfuerzo. Tranquilo, tranquila, ser divino, que esto va a llegar a buen puerto, llega un diez de copas, llega un matrimonio, llega un compromiso. Quiero saber qué siente tu personita especial. Oh, por favor, se me cayó todo el tarot. El tarot, como dicen otras personas. ¿Qué siente la personita especial? ¿Qué siente la conexión que tiene mi ser divino con esta persona? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Quiero saber qué siente. Porque aquí, sí, en el pasado ha mentido, pero yo quiero saber hoy, en el presente, ¿qué siente en el presente? A ti te tienen unas lágrimas puras, y no me gusta. Oh, oh, por Dios. Seis de copas y siete de oros. A ver, ser divino, esta persona puede ser, no se enojen, pero esta persona viene del pasado y quiere recuperar esa plantita llamada amor, ¿sí? Quiere volver a regarla, la quiere volver a cuidar, quiere volver a tener hijos contigo o recuperar familia. Todo se encamina ahí, ¿sí? Esta persona, a pesar de haber estado en una situación casi que diría agrietado, ¿sí? Se enamoró de ti con muchísima intensidad. Es como un segundo amor, y no te va a soltar por nada del mundo, ¿eh? No te va a soltar hasta reconquistar tu corazón, o si ya estás conviviendo con esa persona, por eso que te dice que hagas un esfuerzo. Es como que esta persona también adquiere una madurez, una madurez importante, ¿eh? Porque de pasar a tener un triángulo amoroso, de pasar a mentir, a tener doble vida, quizá algunos, ¿sí? Tú en este momento estás llorando, estás en una disolución completa. Luego viene una etapa en la que no vas a saber qué hacer, porque esta persona, no te estoy diciendo que sea ya en un futuro inmediato, pero esta persona te va a volver loca, literal. Es como que va a insistir, va a insistir mucho, porque tiene un amor incondicional contigo, a pesar de lo mal que se haya comportado, ¿sí? A pesar de todo lo que haya hecho. Cuatro de copas y tres de bastos. Tú vas a comenzar, ahí dale con el cinco de copas y cuatro de copas. Mira cómo estás, por favor, ser divino, me estoy enojando. Mira cómo estás pensando que tu vida ya no tiene sentido, quieres entrar en un pozo depresivo, estás ahí revolcándote en el victimismo, y esto es para ti, ¿sí? Esto no es de otra energía, esto no es lectura espejo, no, esto eres tú. Tú estás en esa tristeza, así que ya te haces un esfuerzo y te sales. Y lo vas a hacer, porque acá tenemos el tres de bastos, es como que comienzas a mirar nuevos horizontes o buscar nuevas cosas que hacer, a salir a la calle, a tomar aire, a hacer lo que sea. No puedes estar sufriendo de esa manera, me niego a eso, no puedo, no puedo aceptar. Nuevamente la carta de la fuerza, mira, tú eres un ser divino, por favor, la carta de la fuerza y la carta del valor, es lo mismo. Mira la fuerza que tiene el ser divino, mira la luz que tienes, mira lo grande que eres, y te vas a estar, vas a estar revolcando, no me sale otra palabra, me sale revolcando. Es necesario, en la tristeza me refiero, es necesario que asumas la responsabilidad de tus acciones, que te subas a una tortuguita, aunque sea pasitos lentos, pero necesito que salgas de esta cuestión de tristeza absoluta. ¿Sí? Esto, 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 no, porque esto es frecuencia baja, esto es vibrar en una frecuencia muy baja. ¿Y qué va a pasar el universo? ¿Qué va a decir el universo si tú estás en esa frecuencia tan baja? Va a decir, ah, le voy a mandar más frecuencia baja, porque parecer le gusta, le gusta estar vibrando en esa cuestión. Entonces, ¿para qué voy a iluminar su camino si esta persona está como disfrutando nuevamente los obstáculos en tu vida? Clarifícame el futuro, el valor, ¿qué es lo que va a pasar que mi ser divino va a salir de ese contexto tan oscuro? El sol, ah, vas a recibir comunicación que te va a dejar muy feliz, una comunicación que te va a traer felicidad. Hay alguien que llega, ¿sí? Si eres soltero o soltera, esta persona que llega es casi como tu salvavidas, ¿sí? Es como que es una persona que viene a traerte luz a la vida, te viene a sacar de este pozo depresivo, de esta tristeza angustiante, de ese victimismo de considerar responsable todo el mundo de tus problemas, y en realidad, ser divino, cada uno toma la decisión de vida que quiere. Si tú estás en ese estado, pues decide salir de ahí. Es muy simple. ¿Por qué? Porque en el futuro para ti hay un compromiso, hay un alma gemela, y también hay un amor romántico de diez de copas, que es la familia, la unión y la felicidad completa. Pero, si tú continúas en esta energía tan densa, no hay manera de que el universo te traiga absolutamente nada, pero nada. ¿Qué debe aprender mi ser divino? Diez de oros, mira, un ray de oros y diez de oros. A ver, ser divino, ¿cómo quieres que te lo explique? Debes aprender a que esta persona que tú tanto te importa, también te ama, te ama con muchísima intensidad. ¿Es un poco lento? Sí, o lenta. ¿A veces no entiende las cosas? Sí, porque es muy aferrado a sus convicciones, es una persona que aparenta madurez, pero no, en este momento no está muy maduro que digamos, sabe lo que quiere, y debes aprender que la vida te va a premiar con ese diez de oros, con una abundancia, con la familia, con los nietos, con el perrito, ya tienes dos diez, dos diez. Así que aférrate a esto, aférrate y aprende que las cosas suceden al tiempo divino. Aquí no hay manera de enojarse, si tú te enojas con la vida. Por eso yo siempre comienzo la lectura con enseñándoles que deben agradecer por lo que están pasando. Porque si ustedes se enojan por la pena, por la tristeza, y por qué me pasa esto, y por qué solo a mí, y por qué esta persona nos llama, y por qué no viene, y por qué no se compromete, y por qué, y por qué, y por qué. No, 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 no es por ahí. No. El camino es para qué. Para qué tengo que estar pasando esto. No quiero repetir más patrones de tristeza, y depresión, y tristeza, y revolcándome en que no tengo trabajo, no me salen las cosas, todas las puertas se me cierran. Acá hay un camino que se abre, pero se abre a la par, pero va a depender mucho de tu actitud. La actitud es la decisión, ¿sí? Yo ahora voy a sacar, este es un oráculo nuevo que tengo, voy a sacar solo un consejo para ti, porque lo vamos a probar. Tengo varios que me han regalado, y me gustaron mucho, pero no voy a hacer barajando, sino que voy a hacer de esta manera, ¿sí? Voy a sacar una carta, ¿ok? Porque acá lo necesitas más que nada. Después tengo los consejos de los ángeles, que también voy a sacar. Emociones. ¡Wow! Ahí te dejo, ahora te lo cerco. Deja fluir tus emociones. El mundo emocional es el gran maestro que nos lleva a autoconocernos y crecer. Emociones tales como el miedo, la ira, la angustia, la incertidumbre, nos quiere enseñar algo de nosotros mismos. Por eso es importante la escucha y no reprimir ninguna emoción. Si dejas fluir tu mundo emocional, verás que nada es tan complicado como cuando intentas controlar lo que sientes. Si las dejas ser, pronto se van. Si te resistes, persisten. Nútrete de todas las emociones. Algunas existen para alertar, otras han venido a ayudarte a depurar, otras han venido a ser gozadas como la alegría, el asombro y el entusiasmo. Todas son respetables. Hoy vive tus emociones de manera natural. Sin palabras que ven. Estamos hablando de tus emociones, estamos hablando de todo eso que tú sientes, estamos hablando de que debes dejar fluir esa pena, la pena tienes que vivirla, ¿sí? Dice, las emociones, todas incertidumbres, lo que quieren es enseñarte algo de ti mismo. Por eso escúchalas y no reprimas ninguna emoción, porque la emoción hay que ser vivida, ¿sí? Deja fluir esas emociones, pero no intentes controlar lo que sientes. Déjala ser. No, no te resistas, pero nútrete de todas las emociones. Nútrete, aunque algunas son malas, como el miedo, ¿sí? Pero que te ayude a depurar. Y otras, hay que ser gozadas, como el entusiasmo. Todas las emociones son respetables. Así que hoy vive tus emociones de forma natural. Iba a sacar otro consejo, Sardivino, pero creo que con este ya es más que suficiente. Necesito que rebobines quizá al principio este video y lo vuelvas a escuchar, porque es necesario que tomes la idea, es necesario que entiendas, ¿sí? Que tus posibilidades, tus posibilidades son infinitas, ¿sí? Aquí está la carta de las posibilidades. Y así iniciamos tu lectura. Tú tienes un valle entero de posibilidades. Tú puedes volar por encima de todas las dificultades, como esa águila. Pero tienes que tomar la decisión. Un dos todavía es una idea que está en tu mente, ¿sí? Es una idea que quieres hacer, pero que todavía no logras dar el paso. Aquí, volviendo al tema del amor, hay una persona, una personita de su interés, que quiere estar contigo, quiere tener una vida contigo. Se va a comunicar, en caso de que tengan una comunicación cero, la carta que te va a traer mucha felicidad. O sea, eso en caso de que ustedes tengan comunicación cero, ¿sí? Estás con él o con ella, ¿sí? Es necesario que te adquieras responsabilidad y fuerza. Quizá es momento de clarificar lo que tú quieres. Porque, en definitiva, cuando yo pregunté sobre el amor, me dice que hagas un esfuerzo. Quizá sea un momento de quedarte depurando estas emociones, ¿sí? Depurando estas emociones para que pase un mejor momento, una mejor frecuencia, para que de esa manera tú puedas poder conversar con la persona que te causa esta tristeza, ¿sí? Poder conversar desde un lugar mucho más pacífico. Porque estando en esta sensación tan triste, es necesario por el momento dejarlas fluir. Ahora sí, Namasté.